...de abril del año 2024. Por Secretaría se pasarán listas para verificar las asistencias. Baumgartner, Borla, Calvo, Di Gregorio, Diana, Dolzani, Garibaldi, Giacomino, Gramajo, Marcón, Miklik, Mota, Irola, Raceto, Rosconi, Seizas, Sosa, Traferri, Verdequia. Agosto, Arena, Argañaraz, Armas Belavi, Asanza, Balagué, Belati, Bermúdez, Blanco, Brower, Kalayanov, Castellani, Catalini, Korach, Corral, Cubertino, Deponti, Delfrade, Di Stefano, Drizun, Farías, Galassi, Galnares, García Ximena, Gione, Granata, Jumel, Mamud, Malfesi, Mancini, Martorano, Masuti, Palo Oliver, Paredes, Peralta, Perotti, Piedrabuena, Porceli, Barograf, Porfiri, Rabia, Rodenas, Rojas, Rosúa, Escarpín, Escabuzo, Sen, Sola. Con cuero un reglamentario queda abierta la sesión conjunta de ambas cámaras. Invito al señor senador Rodrigo Borla y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. Gracias. 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 Por secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria. Decreto número 16, Santa Fe, 3 de abril de 2024. Visto el procedimiento para la gestión de denuncias y trámites de remoción iniciado a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de la Segunda Circunscripción Judicial, doctor Mariano Ríos Artacho, mediante resolución de comisión de acuerdos número 31 barra 2023, y doctor Matías Ederi, mediante resoluciones de comisión de acuerdos número 35 barra 2023 y número 38 barra 2024. Y considerando la nota presentada por la comisión de acuerdos de la Asamblea Legislativa, comunicando que la misma emisión ha permitido dictamen en los procedimientos de denuncias y trámites de remoción mencionados, por ello la Presidente de la Cámara de Senadores decreta, artículo 1, convócase a sesión conjunta de ambas cámaras legislativas para el día jueves 18 de abril de 2024, a las 13.30 horas, con el objeto de expedirse sobre los dictámenes de la comisión de acuerdos de la Asamblea Legislativa, en el marco de los procedimientos para la gestión de denuncia y trámites de remoción iniciado a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de la Segunda Circunscripción Judicial, doctores Mariano Ríos Artacho, DNI 30.904.708, y Matías Ederi, DNI número 26.871.468. Artículo 2, regístrese, comuníquese y archívese. Firmado, Gisela Scaglia, Presidente, Cámara de Senadores. Se encuentra a consideración la versión taquigráfica de la sesión conjunta anterior, si no se formulan observaciones, se dará por aprobada. Aprobada. Señores senadores y senadoras, señores diputados y diputadas, esta presidencia solicita, se informe si la comisión de acuerdos ha producido dictamen en cuyo caso se haga llegar a la Secretaría. Senador Gramajo. Sí, señora Presidenta, en base al trabajo realizado por la comisión, habiendo cumplido los requisitos legales, recabado todos los informes necesarios, se van a acompañar los dos dictámenes de las personas que han sido investigadas y que de alguna manera, por tratarse de dictámenes de unanimidad, sería conveniente la votación por signos. Bien, entonces, el presidente de la comisión de acuerdos informa que la comisión se ha expedido y hace llegar a Secretaría el dictamen y además pone a consideración la moción de la votación por signos. Se pone a votación. Aprobada. Honorable sesión conjunta de ambas cámaras, vuestra comisión de acuerdos de la Asamblea Legislativa ha considerado el expediente número 60 barra 2023 y sus acumulados número 61 barra 2023, 67 barra 23, 68 barra 2023, 82 barra 2023, 83 barra 2023, 85 barra 2023, 93 barra 2023, 99 barra 2023, 10 barra 2024 y 14 barra 2024, en el cual tramitan las actuaciones del procedimiento disciplinario para la gestión de denuncias y trámites de remoción iniciado contra el fiscal Matías Ederi, DNI, número 26.871.468, perteneciente a la Fiscalía Regional de la Segunda Circuncripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación y atento a lo establecido por la Ley Provincial número 13.013 y sus modificatorias y a la Resolución número 803 de la Honorable Asamblea Legislativa. Aconseja la honorable sesión conjunta de ambas cámaras el siguiente dictamen, aconsejando artículo 1, suspender en el ejercicio de sus funciones por el término de 120 días sin goce de haberes al doctor Matías Ederi, DNI, número 26.871.468, fiscal de la Fiscalía Regional de la Segunda Circuncripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación, por la causal de mal desempeño en sus funciones conforme lo establecen los artículos 15, 20 y 21 de la Ley Provincial número 13.013 y sus modificatorias a partir del momento del dictado de esta resolución, con expresa prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe por los hechos descriptos en los apartados 1, 2, 3 y 7 de la cápita 3.0. Artículo número 2. Suspender el trámite del proceso disciplinario en razón de los hechos descriptos en los apartados 4 y 5 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la cápita 3.0 hasta ver las resultas y el avance procesal de las investigaciones penales, evaluando oportunamente los elementos que a juicio de la Comisión ameriten reanudar la investigación por los hechos pendientes en la causa penal en trámite contra el fiscal adjunto Matías Ederi, DNI, número 26.871.468, fiscal de la Fiscalía Regional de la Segunda Circuncripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación, conforme lo establecen los artículos 15, 20 y 21 de la Ley Provincial número 13.013 y sus modificatorias a partir del momento del dictado de esta resolución. Artículo número 3. Notifíquese al fiscal doctor Matías Ederi. Artículo número 4. Hágase saber a la Fiscalía General y a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. Sala de Comisión, 27 de marzo de 2024. Firmado, Senador Marcón, Diputada Astrid Hummel, Senador Felipe Mikli, Diputado Ariel Bermúdez, Diputado Marcos Corach, Diputada Giselle Mahmoud, Diputada Leonela Catalini, Diputado Emiliano Peralta. Sin ningún senador o diputado... Diputada... Señora Presidenta, no me nombró a mí en el dictamen. Bueno, ¿qué sucedió? Ahora faltan firmas. Sí, recién. Muy bien, Silvana. Seguimos de vuelta. Te felicito. Sala de Comisión, 27 de marzo de 2024. Firmado, Senador Marcón, Diputada Astrid Hummel, Senador Felipe Mikli, Diputado Ariel Bermúdez, Diputado Marcos Corach, Diputada Giselle Mahmoud, Diputada Leonela Catalini, Senador Raúl Gramajo, Diputada Silvana Di Stéfano, Diputado Emiliana Peralta. Ahora sí, si ningún senador o diputado hace uso de la palabra, pongo a votación el dictamen de la Comisión de Acuerdos. Aprobado. Por sesión conjunta de ambas cámaras, se resuelve. Uno. Suspender en el ejercicio de sus funciones por el término de 120 días, sin goce de haberes, al doctor Matías Ederi, DNI, número 26.871.468, fiscal de la Fiscalía Regional de la Segunda Circuncripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación por la causal de mal desempeño en sus funciones conforme a lo establecido en los artículos 15, 20 y 21 de la Ley Provincial 13.013 y sus modificatorias, a partir del momento del dictado de esta resolución, con expresa prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, por los hechos descriptos en los apartados 1, 2 y 3 de la Cápice 3. Artículo 2. Suspender el trámite del proceso disciplinario en razón de los hechos descriptos en los apartados 4 y 5 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Cápice 3, hasta ver las resultas y el avance procesal de las investigaciones penales, evaluando oportunamente los elementos que a juicio de la Comisión ameriten reanudar la investigación por los hechos pendientes en la causa penal en trámite contra el fiscal adjunto Matías Cederi, DNI 26.871.468, fiscal de la Fiscalía Regional de la Segunda Circuncripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación, conforme lo establecen los artículos 15, 20 y 21 de la Ley Provincial número 13.013 y sus modificatorias a partir del momento del dictado de esta resolución. Artículo 3. Notificar al doctor Matías Cederi, a la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, al Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación y a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Sí, senador Traferri. He levantado la mano porque quería pedir permiso para abstenerme. Perdón. En todo el proceso. Disculpeme. Se votó. Quería que conste en acta mi abstención. Disculpeme que no vi que había levantado la mano, pero hacemos constar en acta su abstención. Gracias, señora presidenta. Seguidamente vamos a seguir en el orden del día con el dictamen de la Comisión de Acuerdos. Honorable sesión conjunta de ambas cámaras, vuestra Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa ha considerado el expediente número 3 barra 2023 en el cual tramitan las actuaciones del procedimiento disciplinario para la gestión de denuncias y trámite de remoción inicial al fiscal Mariano Ríos Artacho DNI número 30.904.708, perteneciente a la Fiscalía Regional de la Segunda Circuncripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación y atento a lo establecido por la Ley Provincial número 13.003 y sus modificatorias y a la resolución número 803 de la Asamblea Legislativa, aconseja la honorable sesión conjunta de ambas cámaras el siguiente dictamen, aconsejando artículo 1, suspender en el ejercicio de sus funciones por el término de 60 días sin goce de haberes al doctor Mariano Ríos Artacho, DNI número 30.904.708, fiscal de la Fiscalía Regional de la Segunda Circuncripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación por la causal de mal desempeño en sus funciones, conforme lo establecen los artículos 15 y 20 de la Ley Provincial número 13.013 y sus modificatorias. A partir del momento del dictado de esta resolución, con expresa prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, por los hechos descriptos en los apartados primero y segundo de la cápita de tercero, artículo número 2, comuníquese al fiscal doctor Mariano Ríos Artacho, artículo número 3, hágase saber a la Fiscalía General y a la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación, sala de comisión, 27 de marzo de 2024. Firmado, senador Marcón, senador Traferri, diputada Hummel, senador Mikli, diputado Bermúdez, diputado Corach, diputada Mamud, diputada Catalini, senador Gramajo, diputada Di Stefano, diputado Peralta. Si ningún senador, senadora, diputado o diputada o hace uso de la palabra, pongo a votación el dictamen de la Comisión de Acuerdos. Aprobado. La sesión conjunta de ambas cámaras resuelve, artículo 1, suspender en el ejercicio de sus funciones por el término de 60 días sin goce de haberes al doctor Mariano Ríos Artacho, DNI número 30.904.708, fiscal de la Fiscalía Regional de la Segunda Circuncripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación, por la causal de mal desempeño en sus funciones conforme lo establecen los artículos 15 y 20 de la Ley Provincial número 13.013 y sus modificatorias. A partir del momento del dictado de esta resolución, con expresa prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, por los hechos descriptos como en los apartados 1 y 2 de la Cápice 3. Artículo 2, notificar al doctor Mariano Ríos Artacho, a la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, al Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación y a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. No siendo para más, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.